Buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí es su programa Agenda Minera, programa producido por el capítulo de minas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y nuevamente la más cordial bienvenida a todos los ingenieros colegiados y también a toda la comunidad en general. Pues bien, dentro de pocos días, el día lunes básicamente está iniciando un evento muy importante dentro del sector. Se trata del primer congreso de minería, donde se va a tocar básicamente el tema de competitividad minera y sostenibilidad social. Y para ello nos encontramos con el doctor Miguel Cardoso, quien es presidente y CEO de alturas minerales, y también es vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y también es funcionario ejecutivo de la comisión organizadora de este importante evento. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mary, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer poder ser entrevistado para el público del Colegio de Ingenieros. Doctor, este evento que entiendo es uno de los primeros con estos temas que se van a tratar, se están desarrollando dentro de un marco realmente, digamos, peculiar, ¿no? Dada las circunstancias actuales y todo lo que está aconteciendo respecto al tema de la pandemia, el tema del COVID. ¿Ustedes mantienen los temas que se han planteado inicialmente en la comisión organizadora o cuál va a ser el enfoque y la importancia de tratar? Bueno, las limitaciones que tenemos no son de carácter temático. Las limitaciones que tenemos son básicamente organizativas. Obviamente, este congreso va a ser virtual y estamos acomodados a ello, pero los temas que queríamos tocar sí están plasmados en el programa. Y dentro de este programa, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo está el tema del sector minero avanzando respecto al tema de la sostenibilidad, digamos, respecto a otros países? ¿Cuál sería su radiografía, por favor? Sí, esa es una preocupación grande que tenemos desde bastante tiempo. Nosotros antes trabajábamos mucho con otro congreso donde se veía el tema de cómo manejar el sector, cómo operar el sector, cómo administrarlo. Y también teníamos un congreso donde veíamos el tema de las comunidades, de las relaciones con las comunidades. Todo esto ahora lo hemos juntado, lo hemos cambiado un poco el concepto. Estamos dando una mirada, una perspectiva realmente mucho más completa y con una visión de largo plazo. Nosotros en la pandemia nos hemos tomado conciencia, creo yo, como país de nuestras limitaciones, de nuestros problemas, de las incapacidades que tenemos para resolver problemas y para avanzar como país, desarrollarnos y desarrollarnos de una manera adecuada con, 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 digamos, agresividad en el sentido de crecer muy rápido, pero al mismo tiempo haciendo todas nuestras actividades de una manera sostenible. Esto es sumamente importante. Y, y nosotros como mineros tenemos toda una problemática que también debemos tratar. Entonces, ahora nosotros queremos ver el futuro de una manera distinta. Lo más importante en este momento es cómo los peruanos asumimos una mirada común hacia el futuro, cómo nos integramos, cómo dialogamos de manera alturada y además sincera para tratar de encontrar soluciones a las diferencias que tenemos, a las cosas que nos separan y tratar de avanzar juntos. Y es precisamente. El congreso este refleja ese principio. Sí, precisamente, doctor. Dentro de temas, porque va a ser, entiendo, cuatro días, ¿no? De lunes doce al jueves quince, se están, se están dividiendo en varios, en varios ejes temáticos y también van a estar las propuestas de los gobiernos regionales, ¿no? Es muy importante escuchar a las autoridades y de qué forma también han trabajado, ¿no? De la mano con el sector minero en ese tema de la pandemia, básicamente, para apoyar también, ¿no? Las distintas necesidades que se han suscitado durante estos meses. Claro, así es. Nosotros nos hemos planteado varios temas. El primer día vamos a analizar la situación económica, vamos a tener al señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y vamos a tener también al señor Gonzalo Tamayo, de Macro Consul, quienes nos van a hablar de la situación económica del país y el tema de la competitividad minera y también de la competitividad nacional y la competitividad regional. Y también ese mismo día vamos a ver la política minera. La política minera ha avanzado, se ha desarrollado, ha generado ciertos consensos, ha comenzado a plantear cosas hacia el futuro. Tenemos los resultados de RIMAI, que el ministro Miguel Inchaustegui nos lo va a presentar. Y tenemos también las propuestas a Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Minería que fueron presentadas a comienzos de este año y que ha planteado cosas muy importantes a partir de un grupo de especialistas con diferentes puntos de vista y posición respecto de la minería. De modo que hay un consenso logrado en ese aspecto. Se hacen dos avances que implican consenso y eso está muy bien. El segundo día nos vamos a ocupar principalmente de ver a la minería como agente de desarrollo. Queremos saber cuál es el potencial minero regional que tenemos y cómo se engarza esto con el desarrollo del país. Y queremos también analizar cómo están actuando una y otra la minería y la energía en el desarrollo regional. Son dos actividades importantes que se complementan, que se suman y ese es un tema de análisis. Y también tenemos que ver pues las agendas pendientes que son la minería no formal y los pasivos ambientales. Esos dos los vamos a poder analizar también. Allí tenemos también personajes importantes. Carlos Santa Cruz, César Butrón, Antonio Samaniego y Osvaldo Adubiri, que son personas vinculadas con estos temas y que van a darnos sus puntos de vista. Después tenemos ya que pensar cómo es el desarrollo porque nuestra intención es ver cómo la minería se puede incorporar, ser parte, no solamente de la preparación de planes, sino también la ejecución de lo que es el desarrollo territorial integral, con influencia de la minería. Y allí Darío Segarra va a estar dirigiendo una presentación que va a estar a cargo del Banco Mundial, del señor Javier Aguilar, y vamos a tener algunos miembros en el panel que van a dar sus opiniones al respecto. El Banco Mundial tiene mucho que decir en este tema porque lo ha estado estudiando recientemente y nos va a traer algunas novedades importantes. Y el mismo día vamos a tener a Cecilia Valenzuela liderando el bloque de propuestas de gobiernos regionales, donde vamos a tener a los gobernadores de Ancash, de Apurímac y de Amarca. Eh y cada uno de ellos nos va a dar su punto de vista cerca de su visión del desarrollo de sus propias regiones y además de cómo esto eh interactúa y y cómo esperan ellos que interactúe eh con la minería. Luego de esto es el último día eh tenemos eh las propuestas de desarrollo nacional donde queremos hacer un debate de políticos nacionales de diferentes eh tendencias. Esta sesión va a estar dirigida por Enrique Castillo y y vamos a todavía tenemos completado la lista de participantes final de esta sesión pero estoy seguro que vamos a tener eh gente que está muy vigente en el tema político y y además ¿Cuáles son los planteamientos de las diferentes tendencias políticas que tenemos en el en el país? Y al final vamos a tener un resumen a a a a cargo de la doctora Claudia Cooper que eh nos va a poder sintetizar cómo todos estos elementos discutidos durante esos días eh interactúan y y qué qué futuro nos presenta. Importante doctor porque está eh diversificado por profesionales, por autoridades y por gente que conoce, ¿No? Porque es importante dar esto una clara radiografía a la comunidad eh para hablar acerca de los retos, de los desafíos y cuánto más se tiene que trabajar junto entre la empresa, el estado, la comunidad, la universidad eh para ir, ¿No? Para ir hacia adelante eh en un marco totalmente complejo, ¿No? Que es eh el tema que estamos viendo actualmente. Así es. Y quiero destacar además que al final de 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 resumen de Claudia Cooper eh nos va a acompañar la ministra de economía María Antonieta Alba y y nos va a clausurar el evento y obviamente nos va a dar mensajes importantes desde el gobierno y eh y sobre el manejo económico que nosotros estamos eh considerando eh para salir esta pandemia y para poder retomar el crecimiento nacional de manera sostenible eh donde en realidad debemos empezar un esfuerzo muy importante para generar prosperidad para todos los peruanos. Es verdad. Y coméntenos eh las invitaciones están abiertas a todo el público interesado eh de repente los profesionales que aún no se deciden cómo pueden hacer para inscribirse y para participar en este importante congreso. Pueden ingresar a cualquiera de los medios de nuestra de nuestro instituto de ingeniero de minas del Perú. Ahí van a tener absolutamente toda la información, las posibilidades de inscribirse. También tenemos eh una feria y y las empresas pueden participar como están si pueden eh mostrar sus productos a los participantes en las horas que que no están en las conferencias. Eh las conferencias que he mencionado son en la tarde, todas ellas desde las seis hasta las ocho eh de la tarde y la noche y este tener pero tenemos todo el día para interactuar de otras formas con todos aquellos que participan en el congreso, en el primer congreso de competitividad, competitividad minera y sostenibilidad social. Oh, correcto. Además también importante destacar que las personas pueden participar eh ahora con la modalidad virtual desde cualquier parte del país, del mundo eh y también eh la importancia de la digamos de la experiencia, ¿no? Eh tenemos pocos meses de iniciar esa pandemia y esto ha acelerado los procesos y la digitalización y todas las herramientas que tenemos que utilizar. Entonces también va a ser una nueva experiencia para todos los que normalmente estábamos acostumbrados a participar en estos eventos eh presenciales. Sí, efectivamente creo que es uno de los primeros congresos grandes que que se está preparando de manera virtual en su integridad y y estamos hemos trabajado duro para que esto salga muy bien, que que todos podamos asistir, que todos podamos participar de la manera más activa posible. De manera que que sí, que sí, es una experiencia importante para nosotros en el instituto eh después vamos a tener en marzo también el con el el proexplo dos mil veintiuno que es otro congreso y más adelante en septiembre del próximo año nos toca el perumín eh vamos a ver cómo los planteamos estamos trabajando todos los escenarios posibles eh hay mucha incertidumbre en general sobre cómo va a desarrollarse el tema de la pandemia y cuándo vamos a tener una solución que nos permita eh hacer eventos presenciales de manera que es una experiencia muy valiosa además de que eh planteamos acá una más que un que un diálogo solamente planteamos un diálogo y acción política eh que que sea consensuada diferente y que nos ponga juntos en la ruta del desarrollo y de la recuperación económica. Perfecto eh doctor eh doctor. Muchísimas gracias por favor si tienen sus palabras finales eh para el público que nos está escuchando. Solo para agradecerles la entrevista y y decirles que los esperamos a todos del doce al quince de octubre de manera virtual en nuestro primer congreso de competitividad minera y sostenibilidad social. Muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Miguel Cardoso y pues nuevamente les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos siempre. También reciban el saludo muy cordial de parte del ingeniero Oliverio Muñoz y de la junta directiva del capítulo de minas. Conmigo será hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Y muchos éxitos.